¡Es hora de duelar! Antes de empezar con el vídeo chicos, os invito a que os suscribáis a este canal, a que le deis a la campanita y a que me sigáis en mis redes sociales para que no os perdáis ningún vídeo de este tipo. Así que chicos, dicho todo esto, ¡dentro vídeo! ¡Te la puedo leer! Exodius, también conocido como el Señor Prohibido Definitivo, es un monstruo del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Que aparece por primera vez en el episodio 145 de la serie de Yu-Gi-Oh! GX o GX durante el enfrentamiento de Adrián Gecko vs Aster... ¿Por qué hablo en inglés, tío? vs Aster Phoenix o algo así. Según el anime, uno de los rasgos más característicos de esta criatura es que no puede ser destruida en combate. Ni le afectan las cartas mágicas, ni trampas, ni tampoco los efectos de los monstruos. El poder destructivo de Exodius, chicos, dependerá de las partes de Exodia que se encuentren en el cementerio. Por cada parte de Exodia que tengamos en el cementerio, el poder de Exodius se verá incrementado en mil puntos. Esto, claro, está siguiendo la lógica de Adrián Gecko. Que como os digo, más adelante vamos a ver la descripción de la carta en el anime y la descripción de la carta oficial del juego de Konami. Así que tranquilidad, que lo vamos a ir viendo. Volviendo al caso de Adrián Gecko, si se diera la situación en la que un duelista consigue reunir las cinco partes de Exodia en el cementerio, éste ganaría automáticamente el duelo. Se entiende, ¿no? Yo lo he entendido. ¿Otro lo había entendido? ¡Sí! Ahora bien, una pregunta que puede surgir es... ¿Exodia es verdaderamente Exodius? En verdad quería decirlo al revés. ¿Exodius es verdaderamente Exodia? Según las palabras de Aster Fénix, ya sabéis el tema de mi pronunciación chunga, este señor prohibido definitivo no es Exodia, o al menos el Exodia que todos conocemos. Teniendo esto presente, chicos, podemos deducir que Exodius es verdaderamente una encarnación de Exodia. Bueno, podemos deducir, no, deduzco yo que soy el que hace el vídeo. Yo hago el vídeo, vosotros lo veis. ¿Eh? Quiero mis likes. Como iba diciendo, chicos, Exodius es la encarnación de Exodia, pero Exodius es mucho más pequeño que el Exodia original, en cuanto a tamaño se trata. Pero dentro de éste se encuentra el alma del verdadero Exodia. De ahí que sea una encarnación. El hecho de que Exodius sea la encarnación de Exodia hace que cobre en mayor sentido el efecto de la carta de este monstruo. Si leemos la descripción de este efecto, nos dirá que Exodius ganará mil puntos por cada parte de Exodia que se encuentre en el cementerio. Si el duelista consigue reunir las cinco partes de Exodia en el cementerio, éste ganará automáticamente el duelo. Esto según la descripción del anime, ¿vale? Que la descripción oficial es otra. ¿Sabéis? La descripción oficial de la carta de Exodius, distribuida por Konami, dice lo siguiente. Esta carta gana mil puntos de ataque por cada monstruo normal que enviemos al cementerio. Por cada monstruo normal que enviamos al cementerio, ¿eh? No me hagáis tropas y cojáis. Quiero... Quiero cuela. Si esta carta fuera a dejar el campo, en su lugar, destiérrala. Si en tu cementerio se encontrasen las cinco partes de Exodia que han sido desterradas por el efecto de esta carta, ganas automáticamente el duelo. ¿Por qué aumenta el poder de Exodius cada vez que se envía un monstruo normal o una pieza de Exodia al cementerio? Porque Exodius es un recipiente vacío a la vez que es la personificación de Exodia. Voy a explicar esto porque es un poquito lioso. A ver, chicos. Exodius es verdaderamente Exodia en forma de recipiente vacío. Dentro de este recipiente se tienen que almacenar las almas. De ahí el efecto de la carta de este monstruo. Cada vez que un monstruo normal o una pieza de Exodia es enviada al cementerio, el poder de Exodius aumentará mil puntos. Os pongo un ejemplo. En esta partida que estáis viendo, el duelista tiene invocado a Exodius con un poder de más de 11.000 de ataque. Y esto se debe, chicos, porque este duelista tiene en su cementerio varios monstruos de tipo normal y alguna que otra parte de Exodia. Cuando este consiga reunir las cinco partes de Exodia, Exodius tendrá un poder infinito. ¿Por qué? Porque este tendrá dentro de él el alma completa de Exodia. Por lo cual, el poder de Exodia será suyo. Siendo capaz de traer al verdadero Exodia a la vida. Me he repetido un poquito para que se entienda todo, ¿eh? Que yo, yo me he entendido. Volviendo al anime, durante el enfrentamiento de Axted Phoenix y el otro que no me acuerdo, este, Exodius nos revela su ataque especial, que es conocido como Exodo Blast. Y ya está, no nos dicen nada más. Nos dicen el ataque, pero no nos dan más información. Así que a partir de ahora, chicos, pues tendré que teorizar, como siempre hago. Si partimos de la base de que Exodius es una versión inferior a Exodia por el mero hecho de que esta es la personificación barra recipiente vacío del mismo, pues, evidentemente, el ataque especial de Exodius, el Exodo Blast, va a ser una versión inferior al Exodo Flame del propio Exodia. Esa es mi teoría, chicos. Otra pregunta que puede surgir es, ¿por qué se llama Exodius? Pues bien, chicos, esta pregunta la vamos a dejar para el próximo vídeo. ¿Eh? Me ha quedado muy realista, creo. Así que ya sabéis, chicos, si queréis que suba el vídeo antes de tiempo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Apoyar a tope este vídeo, compartirlo, dejadme en los comentarios vuestra opinión. También me gustaría que me dejase vuestro feedback, vuestro feedback, acerca de, bueno, de cómo he presentado este vídeo, ¿no? Que sabéis que yo cuando hago los vídeos de Yu-Gi-Oh! pues suelo ser un poquito más formal y no suelo hacer estos cambios de voz, ¿no? Cambio en la voz y hago lo que me da un poco la cara, ¿vale? Yo esas cosas pues no las suelo hacer con este tipo de vídeos, pero he decidido que paulatinamente voy a ir cambiando un poquito el contenido de Yu-Gi-Oh! Vale, voy a intentar siempre mantener el tema de la información y tal, eso va a estar siempre ahí, pero quiero meterle un poquito más de dinamismo, ¿vale? Quiero que sea un poquito más natural, si yo por ejemplo estoy grabando y una toma me sale así y me parece divertida, pues la voy a dejar en el vídeo, ¿vale? Porque quiero darle ese toque más natural, no quiero llegar y explicaros las cosas y ya está, no me termina de convencer a mí, ¿vale? Llega un punto que siempre hacer lo mismo me cansa y yo como creador de contenido aspiro a mucho más. De hecho, ya sabéis algunos, los que seguís activamente el canal, que estoy trabajando en un proyecto bastante ambicioso que cuando llegue el momento os hablaré de él porque va a ser un antes y un después en el canal, eso tenerlo clarísimo, pero necesito y necesito, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, necesito ser el verdadero Diffusion, ¿vale? Necesito ser yo, porque si no soy yo frente a la cámara, si no soy yo de forma natural cuando hago los vídeos, no va a funcionar. Entonces, yo quiero darle más naturalidad a los vídeos de Yu-Gi-Oh! Que ha sido culpa mía desde el principio, yo lo admito, ha sido culpa mía, la verdad, ha sido culpa mía por haber sido tan políticamente correcto cuando usted no es así. Usted no es así, es verdad, ¿eh? Bueno. Y hasta aquí la chapa, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!